¡Adiós! Pancho Carmelo sigue siendo de las suyas, ahora imita y humilla a su papá en pleno programa de televisión. Te presentamos aquí el video donde Pancho Carmelo lo vuelve a hacer. Se burla de su papá, el príncipe de la canción, José José. Hace unos días te mostramos varios videos donde Pancho Carmelo se burlaba de Sara Salazar. Inclusive la imitaba en el programa de televisión de su mejor amigo Buscando Amor con Fanny. Te mostramos los videos aquí en tu canal favorito. Si no los has visto, te colocamos al final del link para que vayas a mirarlo. Ahora lo que está dando de qué hablar es Pancho Carmelo quien imita a su papá, el príncipe de la canción, imitando su parálisis y burlando de él. Así es, Pancho Carmelo sigue la matadando. Pues sigue dando de qué hablar y ahora se burla de su papá, el príncipe de la canción, en pleno programa de televisión. Así es, vamos a ver el video y lo que hizo Pancho Carmelo y regresamos a comentar. No van a dudas, ahora está en el ojo del huracán, pues los mexicanos ya no quieren ver a José Joel debido a que se burla de las personas mayores y que han estado enfermas con parálisis, tal como Sara Salazar y su papá, el príncipe de la canción. Si viste el video detenidamente, Pancho Carmelo se burla y humilla a su papá en pleno programa de televisión, insinuando que está con parálisis y no puede moverse. También, al final de su chiste donde todos se rieron en el programa de televisión haciendo bullying, también dijo Pancho Carmelo que se le fue la voz. Sin lugar a dudas, sigue dando de qué hablar, pues el público ya no quiere que haga ese tipo de bromas. Más a Sara Salazar y también a su papá, el príncipe de la canción, quien sin duda alguna, Pancho Carmelo, se ha dedicado solamente a burlarse de la gente. Aquí las pruebas y los audios que te hemos mostrado en tu canal favorito de Todo Condilí, donde en realidad solamente te mostramos la verdad con pruebas y veracidades. Algo que el público se dio cuenta es que no quiere ya seguir a Pancho Carmelo debido a todo lo que ha ocasionado y también burlándose. José Joel sigue dando de qué hablar y ahora está en el ojo del huracán porque están mostrando videos a través de internet con ese burla de su papá y de Sara Salazar. Sin lugar a dudas, creo que le está afectando un poco el no tener éxito, el presentarse en antrochimbares y no tiene el éxito que él esperaba, pues como Manuel José se ha presentado en los mejores lugares, eventos y escenarios de México, Pancho Carmelo no lo ha logrado. Por eso es que tal vez hace bromas o para parodias estaría perfecto, pero mucha gente comenta que no canta, que inclusive lo ha ido a ver y no les gusta su manera de interpretar las canciones. Sabemos que Pancho Carmelo no ha ido el talento de su papá el príncipe de la canción. Ahora lo que falta es saber qué sucederá después de que están mostrando estos videos, donde precisamente Pancho Carmelo hace burla de Sara Salazar y de su papá el príncipe de la canción José José. Estaremos al pendiente porque tenemos más material para ti que no lo vas a creer. De verdad, lo mejor en chismes y en tendencias lo encontrarás en tu canal favorito de todo con él. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y presiones la campanita, que las de los primeros han recibido el contenido, tendencias y notificaciones. Por supuesto te invito a que nos dejes tu comentario y de que aquí los leemos todos. Y por supuesto sugerencias también son aceptadas. Invitarte a que compartas el video con tus amigos y también déjanos tus opiniones. Dale manita arriba y por supuesto nosotros nos vemos en nuestra próxima edición en tu canal favorito de todo con él. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!